Hola, hola, espero que estén muy bien. Algunos de ustedes recordarán este pastelito. Pues sí, lo puse en mi último video, pero en diferente situación, en un accidente que tuve y se los quise grabar para que quedara ahí en el recuerdo de las primerizas a lo mejor, ¿no? Tuve un pequeño accidente donde me excedí en leche y no paraba de salir la leche. La decoración no era esta la que quería para este pastel. Me la dejaron escoger, entonces lo bueno que pude experimentar. Al final resultó esta decoración y bueno, al final pues se la estoy compartiendo porque así lo pidieron ustedes. Esto es más visual, por favor, mejor miren y aprendan, como les digo, a que yo les esté explicando porque es más visual. Mientras les voy a hablar un poquito de, a lo mejor, preguntas que me van a hacer o preguntas que ya me hicieron en el anterior video. Lo que sí les voy a decir es que pongan un poquito de chantilly, muy ligeramente, casi desnudo el pastel, de preferencia del mismo color de las rosas, pues para que no se vaya a ver el fondo del pan, ¿no? Aquí también les estoy dejando estos pequeños errores ahí, ya gratis se los estoy dejando en este video. A veces los videos se miran muy bonitos y así bien limpios, limpios de errores, pero de verdad no se la crean. Detrás de esto, yo creo que así seas muy profesional y todo, ya tengas mucha práctica. Yo siento que estas cosas pasan muy a menudo y si no, déjenme su comentario. Es decir, es lo contrario. Yo siento que sí, sí nos pasa esto, que no siempre nos quedan las cosas a la primera. Mira, déjenme su comentario si les ha pasado, si tienen este tipo de errores al estar en la cocina decorando o preparando. Aquí está otro segundo error. No me alcanzó el chantilly para rellenar el centro. Lo solucioné poniendo un poco más de chantilly blanco y miren, dio un resultado bonito. Esto ya lo he hecho anteriormente y entonces ya sé que va a salir algo bonito. Así es que no me espanto. Estas rosas las hice con la doya número 2D. Lo pueden hacer con la 1M. Ahorita a continuación les doy una muestra. Me habían preguntado sobre el brillo de la fruta. Aquí tengo este, el transparente lo consiguen en Walmart. Váyanse en el área donde están las cosas de Wilton, las esencias y pinturas de gel y todo eso. Por ahí lo van a encontrar, donde está la pasta de goma. Ahí van a encontrar ese contenedor. Póngale pausa al video porque está muy rápido, creo yo. Aquí les muestro con la doya número 1M. El de las fresas, el glaseado de fresa, lo encuentran ahí donde están las fresas también a un ladito. Para hacer las letras estoy usando la doya número 14. Siempre uso esa pequeñita. Siento que me quedan mejor las letras. Estos brillitos los compré en Amazon y también me gustan. Espero que les haya gustado esta decoración fácil, rápida, sencilla. Y pues detrás de cada pastel y cada foto siempre hay una historia. Les pido su aprobación para esta decoración. Será la próxima. Cuídense mucho, compartan el video. Hasta pronto.